¡Tormento! Capitán que las tiene arriba, ¡Fungerman Sirio! ¡No! ¡Ya vienen abajo, ¡L criança y la mamá! ¡No! 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 ¡ 1914! ¡ Sorprendiz diplomaticos! ¡Por ésta le grita, pierdo le grita, que la noticia gafa de los puertos ¡Ya está sacando la uña! ¡Listosa! ¡Árbitros! ¡Raterala! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sí! ¿Cien pueden? ¡Sí! ¿Cien? ¡A lancian! ¡Fuera! Ya lo terminan Y lo vuelve a sepultar 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 Y lo vuelve a sepultar